Hola amigos, buenas tardes, nuevamente por aquí vuestro amigo Juan Luis para el tema de los monólogos, para hacer pruebas y todo esto. Bueno, pues hoy vamos a hacer un monólogo de pruebas, además de que puede haber algún otro comentario, como ya es habitual en mí, ¿no? No veréis nada ahora, ahora está la pantalla verde, nada más, a mí no me veréis, ahora me veréis. Bueno, pues nada, ya voy a salir y me veréis. Así pues, ya me tenéis por aquí, a las buenas tardes, ahora me sentaré aquí, como podéis ver, ya me he sentado en la silla y detrás de mí está la sabana verde, que vosotros no la vais a ver, porque en el momento que yo acabe, el vídeo pondré detrás de dónde está la sabana verde, aunque aquí se ven unas sombras todavía, pero veremos a ver cómo las puedo, no sé, lo mismo lo puedo eliminar con el pinacle 21, no lo sé, tengo que hacer pruebas, pero bueno, perdón, esta prueba es porque he cambiado los cables, el micro. Es decir, ahora estoy hablando con el micro Sony, el de mano, el micro que normalmente se utiliza para hacer entrevistas y le he cambiado las conexiones, o sea, lo he puesto como micro uno, para ver, como siempre, para hacer pruebas, ¿vale? Y al mismo tiempo aprovechamos lo de la sabana verde para poner detrás de mí un fondo, ¿ok? O sea, que hoy no estoy sentado, hoy estoy al revés, ¿eh? La cámara está normalmente donde estoy yo, y al revés, ¿eh? O sea, que yo ahora me he puesto donde está la cámara, he puesto detrás de mí la sábana, que luego pondré el fondo de algún vídeo o alguna foto o algo, y bueno, como podéis ver, lamentablemente no se me puede coger de cuerpo, de cuerpo entero, porque es que aquí el estudio, aunque no me puedo quejar de que es demasiado, pero tampoco es lo grande que necesitaríamos para hacer todas estas pruebas para coger, para tomar la imagen de la persona, tomarla de entero, ¿eh? De pie y entero. Entonces, solamente si la utilizamos, digamos que si no ponemos efecto croma, sí que puede cogerla entera, o sea, no hay ningún problema, la cámara tiene, el objetivo tiene suficiente angular como para coger la persona entera. Pero yo ahora lo que quiero es que, esta prueba es que lo que quiero es que coja la sábana verde. Entonces, si lo tiro hacia atrás al zoom, entonces, pues ya, sí, se me ven las piernas y todo, yo me levanto para que me veáis que estoy vestido, estoy bien, pero si me pongo de pie, aunque lo aleje, en el momento que le ponga zoom y lo aleje, entonces lo que es la sábana verde se queda pequeña y se ve el fondo de lo que es el estudio. Entonces, ya no nos vale para hacer el efecto croma, ¿vale? Bien, entonces, aquí sí que puedo poner zoom y acercarme, ahora lo pondré con el cacharro este, ¿eh? Ahora pongo zoom y me acerco, acerco zoom, no yo, o sea, yo, aunque la silla esta tiene ruedas, pero, ¿veis? Porque yo me puedo acercar, ¿eh? Le doy así con los pies y me acerco. Ahora me tenéis encima, ahora estoy a cuestión de, pues, uno, uno, un metro, o así, o uno veinte, o uno cinco, uno y un poquito más, ¿vale? Entonces yo me alejo, ¿vale? Tiro así con los pies para atrás porque el sillón tiene ruedas, me tiro para atrás, ¿vale? Y sale la, eso. Entonces aquí le ponemos el fondo verde, ¿vale? Que es la sábana que tantas veces os he comentado. Eso es para hacer el efecto croma, como os he dicho, ¿vale? De todas maneras, yo quería hacer el efecto croma, pero al mismo tiempo quería probar el micro, pero el micro en la cámara cambiando las conexiones, en vez de ser mi M y C2, ponerlo en M y C1, que es como está ahora. Digamos que ahora el micrófono de cañón, que está en la parte superior de la cámara, no me está grabando, o a lo mejor sí que me graba, pero en el segundo canal. Luego lo miraré a ver cuando lo descargue y lo mire con el pinacle. Lo que es obvio, porque yo estoy viendo el smiter desde aquí, aunque apenas lo distingo, pero estoy viendo el smiter que a mí, conforme estoy hablando, está dando bandazos y parece ser que la señal es buena. Es más, si me la rima la boca, hola, hola, hola. Veo que sube mucho. No lo veo como a mí me gustaría verlo, desde luego, pero veo los, los, el, 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 como se diga eso, el, el boometer, veo que conforme yo hablo, pues da bandazos hacia la derecha, no entra en la zona roja, pero sí que da bandazos en la, en el, en el boometer, sí que da bandazos como para la derecha, como para que estoy hablando, para indicar que está grabando. De todas maneras, ahora tampoco lo he puesto en manual, es decir, ahora está en automático, ¿eh? O sea que se puede poner manual y entonces en, 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 en la cajita que está la parte de arriba, donde están los potenciómetros del, del, del volumen, de la entrada de línea, en fin, todo esto, ahí hay una, un botoncito que lo puedes poner en manual y luego lo que es el boometer, perdón, lo que es el potenciómetro, entonces tú le puedes dar más o menos de cero a diez, lógicamente, pero ahora no, ahora está en automático, digamos que lo que es el potenciómetro está desactivado y está activado lo que es en automático, ¿eh? Es decir, que ella está grabando, o, o, o Tomasín, como yo cariñosamente le digo yo a este micro, él está tomando mi voz y lo está grabando, sí que lo está grabando por el canal uno, el canal principal, el CH1, pero lo está grabando un automático, ¿eh? O sea que ahora luego veremos a ver qué tal calidad saca. Todo esto es porque ayer, o el día cuatro, porque hoy estamos ya a seis, ¿no? A ver, sí, hoy estamos ya a seis de mayo, entonces ayer día cuatro fuimos a grabar el, la, la esta, ¿cómo se llama? La, la inauguración de la exposición de cuadros de mi amigo Pepe, la creo, ahí al auditorio os ha dado a seguir, y ya lo veréis, ya lo veréis, porque ya está descargado y, y ahora está pendiente de que lo supervise él, porque ya he hablado con él y lo va a supervisar, pero ya veréis cómo os gusta, está muy bien, la calidad de vídeo es muy buena, ahí sale todo muy bien, muy bien, pero el audio, sinceramente, aunque es muy bueno, ¿eh? Cuando vosotros lo oigáis, diréis, que hay, pues, ¿qué quiere este hombre? Pero, como siempre nos gusta rayar, o sea, hilar fino, como se suele decir, entonces el audio es muy bueno, porque yo lo estuve escuchando cuando lo descargué de la cámara y se les oye muy bien, tanto al alcalde como a Pepe, como a la chica, a la locutora, que ahora no recuerdo cómo se llama, ¿eh? Se los oye muy bien, muy bien, de verdad, sin ruidos, ni nada, además la gente estuvo ahí toda muy calladita escuchándolos, y muy bien, muy bien. Lo que pasa es que saca el micrófono de cañón, que es el que en ese momento yo estaba grabando, en ese momento, saca la calidad que se estaba escuchando allí, entonces ellos utilizaban unos micrófonos y un sistema de audio con una especie de unos waffles y tal, que estaban, digamos, bastante más atrás de donde estaba la cámara. O sea, primeramente estaba muy bien, aunque estaba la cámara en un sitio muy bueno, sugerido por Pepe, dicho sea de paso, y estaba muy bien. Pero claro, hubo tantísima gente, se llenó tanto de gente, hubo un éxito, bueno, lo que nos congratula, o me congratula por Pepe, claro, pero hubo un éxito de tanta gente que resulta que al único que se le veía era la cabeza del alcalde. No se le veía ni a Pepe ni a la chica esta, la, digamos, la presentadora, digamos, la chica que hizo la introducción en la inauguración, pues no se le veía. Entonces me tocó coger la cámara y pidiendo permiso a la gente, pues con el trípode y todo, pues tirarla para adelante lo más cerca posible de ellos, digamos, de los tres que estaban ahí hablando. En este caso, el alcalde, la locutora, o la moderadora, por decirlo de alguna manera, y Pepe, el propio autor de las obras de teatro de la exposición. Entonces ya sí, ya les acerqué el zoom y los tres están muy bien. Ya lo veréis. Yo creo que os va a gustar, ¿eh? Yo creo que os va a gustar. El vídeo de la inauguración creo que os va a gustar a todos, tanto la calidad de vídeo como el audio, ¿vale? Yo creo que os va a gustar. Lo que ocurre es que, claro, como yo he visto otros monólogos que he grabado y siempre he utilizado micrófono de cañón, por ejemplo, por lo menos en el 80% de los casos o el 90%, pero claro, aquí en el estudio no habla nadie, hay mucho silencio. Además, esto es más pequeño, lógicamente. Y claro, aunque se oye bien el vídeo de la inauguración, pero a mí me gustaría que se oyera mejor o que se escuchara mejor. Perdón. Entonces, para ese tema estoy haciendo esta prueba, ¿vale? Así, a la otra vez que haya una inauguración o haya algo, pues me llevaré el pie, el pie de jirafa, que se llama, y lo dejaría allí quietecito con el micrófono este, que es inalámbrico, como podéis ver, este micrófono no lleva cable, ¿vale? Lo dejaré allí, que no moleste. Y entonces ellos que hablen y que digan todo lo que se tenga que decir, y entonces la cámara hará la grabación del audio por mediación del micro inalámbrico. ¿Eh? Cariñosamente he dicho, Tomasín, como yo le llamo. Bien. Así es que esta prueba es para eso. Por eso le he puesto las pilas, le he puesto, le he cambiado el conector en la conexión, en la cámara, le he cambiado los conectores de sitio, y este ahora está por el canal 1, ¿vale? Y en el canal 2 está el micrófono de cañón, es decir, el que está arriba, que tiene un peluche, como si fuera un ratito de conejo, ¿eh? Ese micrófono le llaman micrófono de cañón. A lo mejor por ahí está grabando, que no lo sé, ¿eh? No lo sé, ahora cuando lo descargue lo sabré. Bien. Dicho sea de paso esto, que es la prueba, que no sé el tiempo que lleva grabando, porque desde aquí, como siempre os lo digo, no puedo verlo. Sí que veo el smiter, me estoy viendo yo, y de alguna manera, pues veo el objetivo de la cámara y todo esto, pero no veo los dígitos, ¿eh? Los números dígitos que me dicen, pues llevas grabado tanto rato o tal. Entonces, lo único que llego a ver desde muy lejos es el, y muy pequeñito, como si fueran hormiguitas, es el boometer. El boometer que está indicando que está grabando por los dos canales. Esto sí que lo llego a ver, ¿vale? Pero no veo nada, no veo... Es que ahora, de aquí de donde estoy yo, hasta la cámara, pues ahí sí que habrán lo menos, lo menos habrán de dos a tres metros. Bueno, tres metros no, pero cerquita sí que lo será, sí. Tres metros sí que los habrá. Entonces, a tres metros, unos dígitos, o sea, unos números tan pequeñitos, pues yo no... Aunque estas lentes que llevo ya están actualizadas y son para ver de cerca y de lejos, pero no veo. Bien, también quería comentaros algo en el monólogo, aparte de las pruebas, pero no lo voy a hacer largo, pero sí que os haré otro. Ahora luego me cambio y pondré la cámara al revés, que es como normalmente vosotros la conocéis, ya habéis visto otros vídeos que he publicado. La pondré a la cámara aquí, donde estoy yo, y yo me pondré delante del ordenador, ¿vale? Y haré otro monólogo y os comentaré las novedades. Aparte de esto, comentaros que no sé si lo habréis visto, porque lo mismo hay quien sigue los monólogos que yo hago y hay quien no. Pero para los que hayáis visto, pues, los otros monólogos que he hecho anteriores, todos los monólogos que están relacionados con la chica esta, en este caso la chica que yo creía que era la chica de mis sueños, ¿no? Pues eso ha sido todo eliminado, ¿vale? Entonces, que nada, que ya me ha dado calabazas y no voy a entrar en detalle, desde luego, pero mira, ¿ves? Ahora se ve el ordenador, porque le he dado zoom y lo he alejado y se ve un poquito ahí el ordenador. Entonces me voy a acercar yo, ¿vale? En vez de darle a zoom lo estoy haciendo al revés, me estoy acercando yo. Y así sigue la pantalla verde, ¿vale? Es que he visto que está aquí el altavoz torcido, aquí abajo, pero está muy fuerte, no lo puedo poner recto, sí, vale, ya lo pondré. Bueno, que pido perdón, ¿eh? Os pido perdón a los que hayáis visto los vídeos que habían unos 5 o 6, como por ejemplo, pues, Pepi en París o Magmonro canta Pepi, o Efecto Chroma Key con Pepi, 10 minutos con Pepi. Todo eso ha sido borrado ya, ¿eh? O sea, que no es que no, ¿cómo se dice? No es que no lo podéis ver porque hay un fallo en el Vimeo o en el YouTube, no, no lo podéis ver porque han sido eliminados, ¿vale? Eso se ha borrado todo, ¿de acuerdo? Ya en otro monólogo os contaré historias para no dormir para que os pongáis a llorar. Os regalaré una sábana del burrito blanco para secaros las lágrimas y... Y ya os ponéis a llorar. Yo me río, ¿eh? Yo me río porque es que esta vida, esta vida es un... ¿Cómo decir? Es un cajón de sorpresas, es la caja de Pandora, es... Es que la liebre... La liebre salta por donde menos que lo... No me veréis porque me estoy moviendo por aquí, por encima de la mesa. Ahora estoy pegado a la mesa, ¿eh? Ahora estoy... ¿Le doy la zoom para atrás un poquito? Espera. Pero estoy pegado a la mesa. Ahora estaré a un... O sea, un metro del objetivo o... O así, muy cerquita. Ahora en vez de estar para atrás me he venido para adelante y estoy aquí en la mesa. Entonces, que ya... A ver si veo los números. No los veo. No los veo. No los veo. No los veo. No es el rato que llevo hablando. No los veo. Bueno, pero lo repito, por favor, perdonadme. Me han dado calabazas, me han dicho que no quieren tener ninguna relación y que quiere... Esta persona quiere ser libre y quiere ir por su cuenta y no quiere compromisos y bla, 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 siu, 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 lo de siempre, ¿no? Entonces, yo, pues, ¿qué queréis que os diga? Eh... Yo no puedo hacer nada. Yo creo que lo poco que he hecho está bien. Yo creo que no he hecho nada. ¿Veis? Le estoy dando para atrás y se ve. ¿Lo veis cómo se ve el monitor aquí? Y es que... Si le tiro para atrás el zoom, la sábana se queda pequeña. Ahora le doy otra vez y ya... ¡Uy! Ya veis otra vez la sábana. Entonces, para verme bien, me tengo que alejar. Ahora sí, ¿ves? Ahora veo yo ahí en el display. Bueno, pues eso, ¿eh? No lo repito más. Ya lo he dicho tres veces. Perdonadme, pero todos los vídeos han sido eliminados, ¿eh? De los relacionados con la chica esta, con Pepi. Todos los vídeos. Habían cinco o seis. Eso ha sido todo borrado y eliminado. ¿De acuerdo? Ya en otro monólogo ya os contaré historias para no dormir. ¿Vale? Y ya para que os pongáis ayer un ratillo. Como me han dicho gente que me aprecia, Juan Luis, no te preocupes. El tiempo lo borra todo y tal y cual. Digo, sí, lo que pasa es que yo parece que soy gafe. Porque ya es la segunda vez que me pasa. Los que me conocéis hace muchos años ya sabéis que es la segunda vez que me pasa. La primera vez con mi ex, ¿no? Y ahora, después de haber esperado 20 años o más, resulta que al tercer o cuarto mes, porque no ha durado más, tres meses no ha durado, Ahora me dan el corte y me dicen que me vaya por ahí a buscar caracoles. ¡Ay, qué caratela! ¡Ay, madre! ¡Qué sorpresa te da la vida! Bueno, ya lo contaré que me enrollo. Bueno, ya hemos hecho la prueba de la sábana verde, del esto, del croma que hay. Porque lo hice precisamente, el primer croma que hice, lo hice precisamente con ella, con Pepi, y me gustó como salió, estuvo bastante bien. Entonces, como lo he eliminado, y yo quiero tener un dato en Vimeo, o en Youtube, es igual, en este caso Vimeo. Bueno, como quiero tener un dato del croma grabado con la cámara Sony, con la PX-VX70, que es la que está grabando ahora, y luego editado y procesado con el Pinnacle 21 y Windows 10, eso para mí me sirve para tener referencias. Digo, pues voy a hacer un monólogo chungo, como el de ahora, ¿vale? Y así, como eso se queda guardado, porque yo no me voy a borrar, obviamente, eso es lógico, ¿no os parece? Y luego lo vea la gente, no lo veas esa parte, eso no es igual, a mí me sirve, porque son referencias y pruebas que yo hago. Entonces, como ya he explicado al principio, ¿cómo está el tema? En este caso, que es para efecto Chroma Key, pero con el micrófono inalámbrico como en el canal 1, o sea, como micrófono precedente, ¿vale? Y al revés de siempre, bueno, al revés de siempre porque es el Chroma Key, claro, lógicamente. Si no saldría el esto, ya lo diré, las estanterías que están detrás de mí, normalmente, que son los archivadores y todo esto, pero ahora no. Aquí, detrás de mí, que está la sabana, aquí hay una estantería, es una librería, hay libros de Microsoft, de informática y fotos, hay fotos, cuadros de fotos, mías, de mis hijos, el que murió, de mi madre, mía, foto, mía también, porque todas las que habían de la Pepi, lógicamente, las he roto y las he tirado, eso es lógico, no quiero verla por aquí, vamos, que ni de coña, ¿no? Eso es normal, ¿no? ¿No os parece? Así que, lo mismo la quito, bueno, ahora cuando acabe la quitaré, pero ya no sé, porque para verse una librería detrás de mí o para verse una estantería detrás de mí, pues, ¿qué más da Juan que Pedro? Es igual, ¿no? O sea, lo importante en este caso, en el monólogo soy yo, o sea, que soy el que hablo. Lo que haya detrás de mí, eso no importa. Entonces, a lo mejor ahora luego lo quito, lo plego y lo guardo, aunque ya son las 5 de la tarde, entonces no sé si haré otro monólogo, no lo sé. Creo que no, ¿eh? No os voy a engañar. Haré otro, pero más adelante, para contaros alguna historieta, alguna anécdota o alguna cosa. Para, bueno, eso sí que os lo digo, que no sé si lo habréis visto, que en el Facebook lo he anunciado, ¿eh? En el Facebook he anunciado que en el portal de Masa Masa Pobre ya se ha creado una sección, ¿vale? Que se llama así, se llama Monólogos. Y ahí poco a poco iré poniendo los monólogos que haga yo. De todas formas, también lo digo en el Facebook, que si alguno de vosotros, me refiero a los que me estáis escuchando o viendo, que supongo que alguno habréis, porque como yo esto lo cuelgo en el portal y también lo cuelgo en el Facebook, pues alguno lo veréis. Si alguno de vosotros que pertenezca a alguna entidad o asociación o algo y quiere hacer una charla-coloquio, y no un monólogo, sino una charla-coloquio con un par o tres de componentes de la asociación, sea lo que sea, asociación, club, esto, lo que sea, ¿vale? Entonces, queréis hacer una charla, un coloquio, explicando lo que hacéis, ¿no? O sea, lo que hacéis en el pueblo, ¿vale? Pues mira, hacemos esto, hacemos lo otro, lo hacemos por esta razón, por esta otra, para conservar las tradiciones del pueblo, las costumbres y tal y tal y tal. Que no hay ningún problema, podéis venir, que no os voy a cobrar nada, que eso lo hago gratis, eso lo pongo en el portal, en la sección de monólogos y charlas. Eso es gratuito, no os voy a cobrar nada, de verdad. Lo que pasa es que tenéis que venir aquí. Si tengo que ir yo a donde vosotros estéis, pues ya es un poco más jodido, y perdón por la expresión, porque claro, hay que coger el trípode, la cámara, el micrófono, el piel, la sábana, ¡puf! Mucho rollo. Salvo que vosotros no os importe lo que salga detrás, ¿eh? No, no, nosotros no queremos sábana, lo que salga detrás, salga. O sea, puede ser un paisaje, puede ser un naranjo, un campo de naranjos o puede ser cualquier otra cosa, ¿vale? Pero entonces tenéis que venir y ayudarme a cargar con todos los trastos, ¿eh? Con el trípode, con la cámara, teniendo en cuenta que yo ya no tengo 30 años. ¿Cómo? Tampoco tengo complejo de viejo, pero ya no tengo 30 años. O sea que todo esto pesa. ¿Vale? Entonces, pues mira Juan Luis, queremos, tal día queremos hacer una charla sobre nuestra asociación, nuestro club, nuestra sociedad, lo que sea, ¿no? Y queremos que hable, pues, el presidente y el secretario y un delegado, uno que hable en voz de todos, ¿no? Y cuente un poco nuestra entidad, explique por qué se creó, el motivo del por qué se creó, para qué se creó y qué es lo que está haciendo por el pueblo, ¿no? Pues no. Oye, de maravilla, que no os cubro nada, de verdad. Os lo hago de mil amores, de corazón, si es que os gusta esto de las charlas y los monólogos, porque bajo las viñas del señor de todo tiene que haber. Hay quien dice que esto es un mal rollo, que esto no sirve para nada, y sin embargo hay gente que opina todo lo contrario, que no deja de ser una información que queda para el futuro. Y, bueno, dice que vale más una imagen que mil palabras, pero eso ocurre en la fotografía y en los cuadros y en los vídeos y ocurre todo. Lo que ocurre es que parece ser que el vídeo es un poco más animado porque ves a la persona, cómo habla y cómo se mueve y cómo se expresa y parece que es un poco, digámoslo cariñosamente, parece que tiene un poquito más de morbo, ¿no? Pero en el buen sentido, no penséis mal. Entonces, ¿qué pasa? Que si lo queréis hacer, pues estáis invitados a hacerlo, lo único que tenéis que hacer es llamarme por teléfono y quedamos, ¿vale? ¿Qué queréis venir? Pues, Juan Luis, mañana vamos y lo hacemos aquí al estudio de Masanasa Pobre. No, mira, Juan Luis, quisiéramos hacerlo aquí en nuestro local, sea casal o sea asociación, sea lo que sea, ¿vale? Entonces, pues nada, vamos y lo hacemos. En fin, las puertas las tenéis abiertas, ¿vale? O sea que no tenéis ningún problema y no tenéis ningún costo de... Pega, pague el cigarro. No tenéis ningún costo de nada, ¿vale? Lo tenéis a vuestra disposición. Y creo que es una buena ocasión que tenéis ahí para haceros publicidad de vuestra entidad y de vuestra asociación, ¿vale? En fin, ya está dicho. Creo que en el Facebook lo puse, tanto en el de Masanasa Pobre como en el mío personal lo puse. Y me parece recordar que en el propio Brotal os vais al botón que dice Ocio y ponéis el cursor, la flechita encima de Ocio y veréis cómo se enciende un subdesplegable que el primer botón del subdesplegable precisamente lo dice, monólogos, charlas y monólogos. Ahí, ahí, apretáis ahí y veréis los monólogos míos porque como no habéis venido ninguno de vosotros y no habéis hecho nada, pues hasta ahora los monólogos que hay son solo los míos, ¿vale? Esto no quiere decir que vayan a estar los míos siempre porque lógicamente conforme vayáis viniendo los míos irán desapareciendo. Eso es normal. Se irán poniendo los que hagáis vosotros, ¿de acuerdo? O sea que, en fin, ya está todo dicho. Ahora no sé dónde me he dejado el mando para cortar esto. Vaya tela. A ver, me voy a acercar otra vez a la mesa. Ahí en la mesa está, vale. Ya lo he cogido. Bien, pues, normalmente siempre alejo zoom y luego lo corto, normalmente. Pero es que ahora si alejo zoom se va a ver lo que no quiero que se vea. No pasa nada, ¿eh? Porque esto son todo pruebas y cosas para amigos y para... Vamos, que esto no es una cosa oficial. Ah, y diréis, caray, ¿por qué va este hoy tan trajeado? Os lo digo, voy, voy, intentaré a partir de ahora voy a ir vestido así siempre, ¿eh? Siempre que pueda. Con corbata, tal, fin. Yo antiguamente decía de pingüino. Aquí veréis, lo voy a emplear porque me lo he guardado. Lo que no sé es si lo veréis. A ver. Mira, llevo una insignia, ¿la veis? Aquí. Mira, esa insignia. Esto, este traje me lo... Esto es antiguo. Yo estuve dos años... Dos años, no llegó. Pero estuve dos años en Telefónica Móviles trabajando, ¿vale? De distribuidor de Mensatel, de Radio Red, de Sistema Tranking, de Movistar y de Moviline. Estuve allí de distribuidor. De agente comercial o más, era más distribuidor, ¿no? O sea, de Movistar y de Moviline era comercial, pero de Sistema Tranking de Radio Red era distribuidor. Es decir, que las altas las daba yo. Parece chungo, ¿eh? Ahora os enteréis de esto. Pues sí, 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 sí. Lo era, lo era. Aquí está la insignia que... Esta insignia, esto era un traje que llevaba, pero normalmente no era igual. La camisa era azul y la corbata era azul marino, oscuro o negra, no estoy seguro. La camisa sí que era azul, oscuro. Que era el uniforme, el traje que llevaban todos los comerciales o de Movistar. Pero esto hace ya muchos años, ¿eh? De hecho, cuando yo estuve, el móvil que estaba de moda, no sé si alguno de vosotros que lo está escuchando, no sé si se acordará, pero el móvil que en aquella auge estaba de moda y que Telefónica Móviles, en este caso Movistar, regalaba, cuando te dabas de alta, era el Motorola, el 7500, este que llevaba una tapita. No sé si alguno de vosotros lo ha conocido. Luego estaba el Ericsson, estaba el Nokia, estaba el Sony. Me acuerdo de los modelos que llevaba yo, pero todos estos eran de pago. El Ericsson, por ejemplo, era una especialidad, era un teléfono muy pequeñito, unas características magníficas, ¿no? Pero ese era de pago, ese no... Ese si lo querías, tenías que pagarlo, que sea a plazos. Pero gratis, no. Gratis, cuando te dabas de alta, el único que era gratis era el Motorola, el 7500. Lo digo porque yo he dado muchos, hice muchas altas y he dado muchos. Eso ya ha quedado todo en el olvido. Y si retorcedemos hacia atrás y nos vamos a la época del ladrillo, es que ya ni os cuento. Ya hace ya casi 20 años... Bueno, otro día os hablaré de eso, porque eran teléfonos móviles muy graciosos. De hecho, anecdóticamente, ya terminó. El primer teléfono móvil que tuve yo era un maletín, que era... A ver si me acuerdo de la casa... Telico, un T22. Era un Telico. Marca Telico, un T22. Era una maleta. Como una maleta, un maletín de esto, de comercial. Una maleta. Y en una de las esquinas llevaba el auricular colgando. Bueno, colgando no, sujeto. Lo voy a enseñar, me voy a acercar a ver si lo podéis ver. Porque era muy parecido esto. A ver. Vale, sí que se ve. ¿Lo veis esto? Esto iba sujeto en un lateral del maletín. Eso era un Telico, un TX22. Y era... Es el primer. El primer teléfono móvil que tuve. En la línea aún lo aguanto, ¿eh? Lo que es el número de línea tiene más... 28 años, para ser exactos. Y aún lo aguanto, ¿eh? Lo tengo, ¿eh? Lo tengo. No lo gasto ni lo doy a nadie, pero lo tengo. Os puedo decir que empieza por 608. Que antiguamente era 908. Era Moviline. Después pasó a... De Moviline pasó a Movistar. Y ahora ya no está en Movistar. Ahora está en Ono, Vodafone. Pero la línea la aguanto. Porque Vodafone, porque como estoy 20 años con ellos, pues no me cobra nada. O sea, no pago nada. No pago cuota ni pago nada. Mientras no llame a nadie, claro. Y ahí lo tengo. Pero funcionar funciona, ¿eh? De vez en cuando lo llamo para ver si va. Marco 608... Tal, tal, tal. Y suena, suena. Ahora no es un Telico TX22, ¿vale? Perdón. Pero da risa, ¿eh? Da risa porque era un teléfono... Era un maletín. Eso era más que el clásico ladrillo del Nokia, que todo el mundo lo conoce. El ladrillo, le llamaban así. Que era muy grande. Era como un walkie-talkie de esos que vemos en las guerras de comandos y todo eso. Antigua. Lo anecdótico que tenía ese maletín es que te ibas al Saler... Ahí al Saler, que está al lado de Valencia, ya lo sabéis, ¿no? Y ya no había cobertura. Ya no funcionaba. Dios, os podría contar mil aventuras. Y si te ibas al Perelló, menos todavía. Perelló. Tenías que buscar una cabina por la carretera para llamar por teléfono. Porque el telícota 22... Y eso que valía casi un millón de pelas. De pelas antigua. Eran 800.000, concretamente. Aún me acuerdo. Pelas. Euros no. Pesetas. Pero, madre mía, ¿cuántas historias os podría contar yo de...? Ya la contaré otro día. Bueno, ahora ya os habéis reído un poquito, ¿vale? Venga. Así que no lo voy a alejar. Porque es que si lo alejo, sale... Ya lo habéis visto antes que os he hecho una pequeña demo. Y sale el este, el monitor que está aquí, el monitor del ordenador. Y se ven los cantos, los cantos de los extremos de la sábana. Entonces, no lo voy a alejar. Simplemente os diré adiós. Y con el mando, que creo que sí que lo puedo parar. Eso que veis que me acerco, es porque me estoy acercando a la mesa. Para coger el mando. Así es que os diré adiós y cortaré y ya está. Que ya creo que es bastante largo el monólogo. Pero bueno, como os he dicho antes, a mí me sirve. Me sirve y lo hago para hacer pruebas. En este caso, el micro lo tengo en la mano. Hay veces que me lo pego a la boca. Hay veces que me lo dejo. Otra vez que está aquí. Otra vez que lo tengo aquí en el ombligo. O sea, pero quiero ver cómo recibe el audio. Quiero ver cómo lo graba él el audio. Por eso digo que me sirve de pruebas. ¿Vale? Y lo dicho, en muy poco tiempo veréis el vídeo de la inauguración de la exposición de cuadros. De mi amigo Pepe Lacreu. Que os va a gustar, ¿eh? Os va a gustar. Ya veréis cómo sí. Porque es cortito y sabroso. ¿Eh? Como la colonia. Como el channel número 5. ¿Eh? Cortito y sabroso. O en plan glotonería. Como la leche condensada. Condensada es una cucharadita suficiente. ¿Eh? Un poquito, pero bueno. ¿De acuerdo? Bueno, amigos. De aquí. Bueno, de esto. Del rollo este de los fonólogos. Un saludo muy cordial. Y bueno. Que ya estamos en mayo. El mes que viene. Mi santo. San Juan. Pero no San Juan porque sea mi santo. Sino porque son las siestas del pueblo. ¿Vale? Las tradicionales y arraigadas y costosas. ¿Ven las costosas? Bueno, ya lo veréis. Algo haremos. Algo haremos. Ya veremos. A ver. ¿Vale? Venga. Un abrazo para todos y hasta la vista. Espera que voy a ponerme... Me voy a poner mi crón entre piernas. Y así con la mano os digo adiós. Si no me faltan manos. Bueno, amigos. De verdad. Un saludo muy fuerte y hasta la próxima. ¿Vale? Adiós. Chao. Chao. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.